Esto es Resumen AR, las noticias más importantes de la Iglesia Católica y la Orden de Agustinos Recoletos. Cada 22 de mayo, miles de personas salen a la calle para presenciar la multitudinaria procesión de Santa Rita, que en el día de su festividad recorre las calles del barrio de Queluz, en Belém do Pará. Conocida como la Procesión de las Rosas, los brasileños de esta ciudad ponen ante la Santa Agustina toda su vida y todos sus propósitos como patrona de las causas imposibles que es. El Ayuntamiento de Belém ha reconocido la importancia que tiene la procesión para la vida social, cultural y católica de la ciudad de Brasil, por lo que ha sido declarada Patrimonio Cultural e Inmaterial de Belém. Así se hizo tras la aprobación del proyecto de ley presentado por el concejal Toré Lima. El Papa Francisco animó a los cristianos a que, en los momentos de oscuridad y de gran tribulación, cuando el demonio sale a la luz, resistirlo en silencio, manteniendo la posición, dejando actuar a Dios, protegidos bajo el manto de María. El Santo Padre hizo esta afirmación en su homilía de la misa, celebrada este domingo 14 de abril, en la Plaza de San Pedro del Vaticano, con motivo del Domingo de Ramos y de la Pasión del Señor. En los momentos de oscuridad y de gran tribulación, hay que tener el valor de callar, siempre que sea un callar manso y no rencoroso. La mansedumbre del silencio hará que parezcamos aún más débiles, más humillados y entonces el demonio, animándose, saldrá a la luz. Será necesario resistirlo en silencio, manteniendo la posición, pero con la misma actitud que Jesús, advirtió el pontífice. El sábado 6 de abril se dieron cita en la Casa de Cultura de Lodosa, Navarra, miembros de la familia Agustino Recoleta y de la Sociedad Lodosana, para homenajear, agradecer y apoyar el trabajo de la organización no gubernamental La Esperanza, en su vigésimo quinto aniversario. Cerca de 150 personas se unieron a esta celebración. La Esperanza es miembro de la Red Solidaria Internacional Agustino Recoleta Arcores. En dicha celebración se aportó el testimonio de lo que ha representado para la familia Agustino Recoleta, para la localidad misma de Lodosa y para la Prelatura de Lábrea en Brasil. El 11 de abril, en la Casa Santa Marta del Vaticano, el Papa Francisco clausuró el histórico retiro espiritual, en el que participaron las autoridades civiles y eclesiásticas de Sudán del Sur, a quienes insistió en que, no me cansaré de repetir, que la paz es posible, para después besar los pies de cuatro de ellos. A los líderes políticos que firmaron el Acuerdo de Paz, les insistió, les pido como hermano, permanezcan en la paz, lo pido con el corazón, vamos hacia adelante, habrán tantos problemas, pero no se asusten, vayan hacia adelante, resuelvan los problemas. Ustedes han comenzado un proceso que termine bien. Nosotros cristianos creemos y sabemos que la paz es posible porque Cristo resucitó y venció el mal con el bien. Aseguró a sus discípulos la victoria de la paz sobre los cómplices de la guerra, que son la soberbia, la avaricia, el deseo de poder, el interés egoísta, la mentira y la hipocresía, señaló. El Comité de Ayuda Social del Centro de Espiritualidad Agustino Recoleta de Costa Rica está en busca de proyectos que impacten a la sociedad, apoyando a los más vulnerables, de acuerdo a los 17 pasos que proyecta ARCORES, la Red Solidaria Internacional Agustino Recoleta, que trabaja en la recolección de recursos para la inversión de una moderna clínica móvil que logre desplazarse a diferentes zonas del país como son las comunidades indígenas en Puerto Viejo y algunas zonas del área metropolitana donde se brindarán gratuitamente servicios médicos a los más necesitados con un equipo de profesionales ad honorem. Esta clínica también complementará al proyecto Calle Esperanza, el cual brinda atención a personas en situación de calle. Calle Esperanza Calle Esperanza Calle Esperanza